En Zapopan se trabajará para abatir la pobreza alimentaria, un mal que se remediaría con la instalación de huertos urbanos. Nosotros lo que queremos hacer también en esta gestión es poder llevar a la gente capacitación para que puedan llegar a ser autosuficientes de alimentación con huertos familiares, huertos en casa, quizás podamos gestionar huertos comunitarios en donde la gente pueda producir sus propios alimentos, que podamos además enseñar a la gente cómo es la mejor manera de nutrirse, ya que también el problema de obesidad es muy latente en nuestro municipio. Haremos un gran programa integral, no solamente en cuestiones de nutrición, pero también en cuestiones de autosuficiencia alimentaria. Y es que la falta de alimento es una constante en muchas de las zonas de la ciudad, por ello la intención es que los ciudadanos produzcan sus propios alimentos. En tanto destacan los contrastes que se encuentran en Zapopan, pues hay zonas de alta marginación. Las zonas más vulnerables que se tienen detectadas en el municipio de Zapopan son la periferia, la periferia en la zona norte, en la zona de las mesas, en la zona sur, en el área de arenales zapatíos, en toda esa zona, y también encontramos muchos casos en la zona centro. En la zona tezistán, obviamente, también tenemos algunas colonias con marginalidad, en las cuales también estaremos trabajando intensamente. De acuerdo con el DIF de Zapopan, el abandono de adultos mayores y la falta de espacios para que las madres solteras dejen a sus hijos son otros de los más constantes problemas que se atenderán en la administración. Luego de la toma de protesta del patronato del DIF, se reforzó el compromiso por trabajar en este municipio con zonas de alta marginalidad.